La palabra Dolpe Ganger proviene del alemán Doppel, que significa doble, y Ganger, andante. Esta palabra fue creada por Jim Paul y utilizada en sus novelas en 1796. Un Doppelganger es un espíritu maligno que adopta tu aspecto, también conocido como gemelo malvado o fenómeno de la bilocación. En las leyendas nórdica y germánica, si una persona ve a su propio doble, es un augurio de muerte. Si es visto por amigo o pariente, de una persona puede traer mala suerte, ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente. Según escribió el dramaturgo sueco Strindberg, el que vea su doble es que va a morir. Muchas son las teorías como fantasmas, demonios, la teoría del universo, incluso un universo paralelo, que han utilizado para explicar el fenómeno Dolpe Ganger. Algunos creen que una persona puede proyectar su doble. Este doble es indistinguible de la persona real e incluso puede interactuar con las familias y amigos, al igual que la persona real. Se cree que esta proyección puede ocurrir sin explicación. Otra teoría dice que por cada siete humanos hay siete réplicas exactas de Simmings. Están dispersos en lugares separados, viviendo vidas separadas, ocupan puestos de trabajo por separado, con familias separadas, pero sin embargo, coexisten en el mismo mundo. No son pocos los cazos documentados de Dolpe Ganger a través de la historia. El más conocido es el presidente norteamericano Abraham Lincoln, quien relató que en noviembre de 1860, en la noche de su primera lección como presidente en los Estados Unidos, mientras se disponía a descansar en un sofá, miró el espejo de la sala y aparte de su reflejo, vio un segundo rostro de sí mismo, pálido y fantasmado. Según dijo, me vi reflejado casi en toda mi longitud, pero mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de tres pulgadas de la otra. Yo estaba un poco molesto, quizás sorprendido, y me levanté y miré en el espejo, pero la ilusión se desvaneció. Cuando me acosté de nuevo, vi la segunda cara por segunda vez, más clara que antes, y luego me di cuenta que una de las caras era un poco más pálida, digamos como cinco tonos. Me levanté y la cosa se desvaneció de nuevo. Según Carl Sandburg, biógrafo de Lincoln, este creía que esta extraña visión fue una señal de que sería elegido para vivir un segundo mandato, y la pálida de la muerte de una de las caras significaba que no iba a vivir a través de un segundo mandato, cosa que efectivamente ocurrió con su trágico asesinato en 1865 mientras veía una obra de teatro. La emperatriz rusa Catalina la Grande también vivió una escalofriante experiencia con su dolpe gaño. En 1796 la reina se encontraba descansando en sus aposentos cuando sus guardias la llamaron con urgencia. Le dijeron que la habían visto entrar en la sala del trono. Cuando la monarca entró a la sala real, se vio a sí misma sentada en el trono. Catalina, pensando que se trataba de una impostora, les ordenó a los soldados que le dispararan, pero la visión desapareció de inmediato a ojos de todos los presentes. Día más tarde, Catalina fallecería de un ataque de apoplegia, mientras tomaba un baño. La reina Saber I de Inglaterra también vivió una experiencia parecida. En una noche de 1603 se vio a sí misma acostada en su cama en una postura espectral, suceso que sería el preámbulo de su muerte a los pocos días. En junio de 1893 el almirante inglés George Trion viviría su día más fatídico. Al mando de dos columnas de barcos que navegaban en la costa de Siria, dio una orden equivocada que significó que los barcos comenzaron a chocar unos contra otros. 357 hombres aparecieron ahogados. Las últimas palabras de Trion, antes de hundirse con su barco, fueron Es totalmente mi culpa. Sin embargo, en el mismo minuto de este incidente y a miles de kilómetros de distancia, el mismo almirante Trion fue visto en la casa de su esposa en Inglaterra, que en ese momento daba una lujosa fiesta para sus amigos en su casa de Londres. Varios invitados juran que vieron al Dolpeganche de Trion vestido con su traje de gala, caminando por una escalera, antes de entrar a una sala y desaparecer. En el siglo XVI, el poeta inglés John Don, mientras estaba en paz, recibió la imprevista visita de su esposa, que apareció con un bebé recién nacido a sus brazos, antes de desaparecer misteriosamente en el umbral de su casa. El problema es que la esposa real de Don no se encontraba en la ciudad Luz, sino que en Inglaterra, donde acababa de dar a luz a un bebé muerto. El famoso literato alemán Johann Wolfgang, autor de Fausto, un día se encontraba muy deprimido a causa de un problema amoroso, por lo que decidió salir a caminar al campo. Sin embargo, a poco de caminar, vio a un jinete dirigirse a él. Cuando lo tuvo al frente, el poeta no podía dar crédito a lo que veía a su ojo. Era él mismo, pero vestido con otra ropa. Ocho años más tarde, el mismo Johann Wolfgang salió un día a dar un paseo a caballo por el mismo camino que había recorrido Saadet. Y recordando ese incidente, se dio cuenta que llevaba puestas las mismas ropas que vestía su Dolpeganger años atrás. El caso de la profesora Emery Saje también fue sorprendente. En 1845 se encontraba haciendo clases en una escuela cuando su Dolpeganger apareció a su lado, repitiendo todos sus movimientos ante 13 asustados y pequeños textivos. En otra oportunidad, sus alumnos la vieron sentada en la sala de clases, mientras por la ventana apareció su doble caminando por el patio. Las pocas personas que se atrevieron a acercarse al Dolpeganger descubrieron que podían pasar a través de ella, aunque aseguraron que él tenía una textura que les recordó a una tela gruesa. El director del establecimiento, ante el espanto de los padres de los alumnos por estos insólitos hechos, despidió a la maestra inmediatamente. Emily Saje posteriormente confesó que no era la primera vez que perdía su trabajo por culpa de ese extraño motivo. De hecho, por eso había trabajado en 19 colegios en un lazo de 16 años. El escritor francés Louis Maupassant relató que al final de su vida su doble entró a su habitación y comenzó a dictarle un cuento que trataba precisamente de un espíritu maligno que se iba apoderando de su protagonista. Después de escribir el cuento dictado por el Dolpeganger, Louis comenzó a experimentar severos problemas de salud física y mental, que incluso le variaron para ser recluido en un hospital psiquiátrico, lugar donde moriría un año después.